Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de esta noticia sobre la clasificación de las 24 horas de Daytona porque hay buenas sensaciones para Dani Yuncadela antes de la carrera en Daytona y bueno, y lamentablemente Fernando Alonso se quedó atrás porque el Horeca número 37 del equipo de Daytona el equipo Jackie Chan DCR terminó el último entrenamiento libre en el segundo lugar mientras que el Liger número 23 del equipo United Autosport fue el penúltimo de los prototipos y bueno, lamentablemente Fernando Alonso, el equipo de Alonso no ha andado muy bien en estos últimos día de clasificación para las 24 horas de Daytona, bueno, espero que no se repitan esos problemas para la carrera y bueno, les deseo mucha suerte al equipo de Alonso en Daytona y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, nos vemos, adiós, camifuera, chao